El asma se considera un padecimiento crónico que genera una serie de síntomas que pueden variar de acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad. Generalmente, las personas que sufren esa enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, los que pueden desencadenar un brote de asma. En aras de involucrar a los pacientes y familiares para reducir su impacto, desde 1998 se instituyó el Día Mundial del Asma. En Cienfuegos, desde los servicios de rehabilitación, se garantiza la asistencia a quienes tienen la enfermedad. En nuestra provincia existe un programa de atención, manejo y prevención del asma bronquial como problema de salud de los cienfuegueros. Nosotros llevamos desde el año 2019 desarrollando una jornada de cienfuego contra el asma. Se brinda un servicio, es decir, es un servicio integral, no solamente realizamos toda la parte de la rehabilitación respiratoria, sino evaluamos al paciente de forma integral. Es decir, en esta jornada tenemos un equipo multidisciplinario donde se evalúa desde el punto de vista si es un adulto por el especialista en medicina interna, por el pediatra. Es evaluado también por los especialistas en medicina física y rehabilitación, por los especialistas en nutrición, porque muchos de estos pacientes está asociada la enfermedad a algunos problemas nutricionales, es decir, algunos alimentos que de una forma u otra pudieran estar provocando el desencadenamiento de la crisis. El Día Mundial del Asma también hoy se vincula a las exigencias que tienen estas instituciones ante la crisis sanitaria actual. Ya nos encontramos realizando algunos estudios de cómo se combina la COVID con el asma bronquial, donde hoy se dice que estos pacientes que sufren de COVID tienen menos riesgo de sufrir de COVID, de que sufren de asma tienen menos riesgo de sufrir de COVID y que el desencadenamiento de la enfermedad se comporta de forma similar a un paciente que no la sufre. La iniciativa global para el asma incluye a expertos en el tema para mejorar la disponibilidad y el acceso a una terapia eficaz contra la enfermedad. Incrementar la conciencia sobre el padecimiento y sus consecuencias para la salud pública es otro de los desafíos que se asume por esta red de profesionales en el ORBE. Roxana Martínez y Mayelin del Sol, Notisur. Roxana Martínez y Mayelin del Sol.